¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... Curiosamente es muy extraño, muy raro, ver a Kanye West utilizando alguno de sus lanzamientos de Yeezy. Es muy raro ver a Kanye utilizando un par de Yeezy de nuevo lanzamiento, de próximo lanzamiento. Y la verdad es que no sé por qué esto ocurre, no es como que puedo llamar a Kanye y le voy a preguntar Kanye, ¿por qué coño no utilizas los Yeezy que acaban de salir? No sé. Pero yo creo que lo que pasa es que a Kanye le gusta utilizar calzado con el que él se siente cómodo, como calzado muy discreto, muy minimalista. Siempre lo vemos utilizando botas, tanto de la Yeezy Season como de otras marcas. Le gusta utilizar mucho la foam runner porque él está fascinado con su creación de la foam runner, que realmente son el futuro del calzado. Yo lo he dicho, a mí me encantan y son muy cómodas. Y yo creo que justo por el hecho de que son muy cómodas y muy prácticas, le gusta utilizarlas. Siempre lo vemos utilizando la Jararat o la Sand, de repente algún otro colorway. Y últimamente utiliza mucho calzado Balenciaga. ¿Por qué? Porque Demna y Kanye ahora son muy amigos. Son como mejores amigos, les gusta colaborar juntos, que Demna es el director creativo de Balenciaga. Entonces Kanye ha estado utilizando mucho Balenciaga, botas Balenciaga, 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 y ya está. De repente en algún evento especial, Kanye utiliza algunos Yeezy, como por ejemplo las Yeezy 1020 en la primera Leasing Party, pero ya. Kanye no suele utilizar nuevos lanzamientos de Yeezy. Ese es el punto. Casi nunca. Y últimamente vimos a Kanye utilizando los Yeezy 500 High Miss Stone, junto con Playboy Carti, junto con su dentista. Y por esta razón, estos Yeezy 500 High Miss Stone, que salieron este lunes 11 de octubre, son especiales. Excitan. Porque quiere decir que a Kanye le gusta mucho este colorway. Y que salieron con un precio de lanzamiento de 220 dólares o de 4.599 pesos. Típico precio de todos los Yeezy 500 High, y que vienen con el típico diseño de todos los Yeezy 500 High, pero que este colorway llama mucho la atención porque pareciera ser minimalista, pareciera ser monocromático, pero realmente no lo es tanto por algunos detalles. Que lo que llama más la atención es la lengua de neopreno negra, las agujetas negras con el sistema de Infinity Laces, y el forro negro que hace mucho contraste con el resto del par, que viene como en diferentes tonalidades de beige o de grises. En la gamusa vemos como un color gris. En el neopreno vemos como un beige grisáceo. En el cuero vemos como un beige grisáceo con una pequeña tonalidad rosa. En los guardafangos laterales y traseros vemos como un beige rosadizo de cierta forma, pero es obviamente mucho más beige que rosa. Entonces este par de tenis, a pesar de parecer ser monocromático, vienen diferentes tonalidades de grises, de beige, de cremas, que te permite ver que el par tiene diferentes materiales. Como que te da cierta dimensión. Ya sé que este colorway tenga una estética muy diferente a otros colorways de Yeezy 500 High que me encanta. Estos Miss Stone, cuando los ves de lejos en pie, se ven muy bonitos. Como que resaltan a pesar de ser muy simples. Y luego la media suela suela viene como en un color crema, crema casi blanco, con el típico patrón de tracción de los Yeezy 500. Y vienen con la tecnología de todos los Yeezy 500, que es Adiprim Plus. También vienen con la típica caja de todos los Yeezy 500 High, una caja bastante grande. Y en cuanto al tallaje, yo les recomiendo que se vayan una talla arriba. Porque lamentablemente siento que vienen más reducidos, un poco más reducidos, que cualquier otro colorway de Yeezy 500 High. Y esto es algo que a mí me molesta muchísimo. Siempre que compro un par de Yeezy's, siempre me quedan apretados. Siempre me quedan justos, porque siempre vienen con una horma distinta. Todos vienen en tallajes distintos. Así sea la misma silueta, en colorways distintos, como que algunos vienen más amplios y más reducidos que otros. La verdad es que no entiendo por qué Yeezy es tan desastroso en cuanto al tallaje. Es algo que me molesta mucho. Y no solo me molesta el tallaje, sino el hecho de que siempre tengo problemas cuando compro nuevos lanzamientos de Yeezy. Siento que mi par izquierdo de los Miss Stone viene con las agujetas un poco más cortas que el par derecho. Como que las Infinity Laces vinieron más cortas por alguna razón. Entonces cuando me intento poner el par izquierdo, me cuesta muchísimo. Casi que ni me entra. Siento que me queda más apretado el par izquierdo que el derecho. Y no entiendo por qué esto ocurre. De verdad siempre tengo problemas. Si no es que me llegan dos pares derechos, es que vienen sin las agujetas extra. Si no tienen detalles de pegamento como los Banta. Si no es que tengo problemas con el tallaje. De verdad es lamentable. Pero por lo demás, les tengo que decir que este es posiblemente uno de mis lanzamientos favoritos de Yeezy en este año 2021. Este colorway es precioso, es muy versátil, se ve bien con todo. Todo resalta lo suficiente y al mismo tiempo es un balance junto con lo discreto. O sea, de que resalta y es discreto al mismo tiempo. Me encanta cómo se ven. Cuando los vistes con colores negros resaltan también de una manera muy bonita. Justo por el negro que tenemos en las agujetas y en la lengua. Y en general los Yeezy 500 High son de mis siluetas favoritas de Yeezy. Son muy cómodos, la calidad es increíble. Me encanta cómo se ven en pie porque son unos tenis que se ven muy diferentes a cualquier otro calzado del mundo de los sneakers en general. Son como un tenis bota de cierta forma. Me encanta que Yeezy ha estado sacando tantos Yeezy 500 High en este año porque es una silueta que no es nada popular, que tiene muy poca demanda, pero que a pesar de eso nosotros podemos apreciarla. Yo siento que es un diseño muy incomprendido. Y eso está bien porque los podemos comprar siempre a precios de lanzamiento sin ningún problema. Y estos Miss Stone no fueron la excepción. Las personas que estuvimos pendientes del lanzamiento a las 7 y 30 de la mañana los pudimos comprar sin problema hasta en las tallas más grandes. Ya después, en los minutos siguientes, como 10 minutos después, ya se habían acabado las tallas grandes, pero sí. Como que realmente fue fácil comprarlos, como todos los Yeezy 500 High. Y me gustan tanto estos Miss Stone que yo lo colocaría en el podio. En el top 3 de los mejores colorways de Yeezy 500 High que han salido hasta el momento junto con los Sumac y los Frosted Blue. Yo diría que estos son los mejores 3 colorways que han salido hasta el momento. Yo sé que no hemos hecho video de ningún colorway de Yeezy 500 High que han salido este año. Extrañamente, porque yo grabé el video y no me gustó cómo quedó. Entonces, es también raro porque a mí me encanta esta silueta. Entonces, no hemos hecho review de ningún colorway. A pesar de que han salido los Miss Slate, los Shell Warm, los Dactyl Orange, los Sumac, los Frosted Blue. Es impresionante. Entonces, yo les prometo que en las próximas semanas vamos a hacer un video hablando de todos estos Yeezy 500 High que han salido a lo largo de este año. Lo bueno es que empezamos con estos Miss Stone que utilizó Kanye recientemente y que realmente están muy bonitos. Y que bueno, yo lo dejo en mi top 3. Ustedes díganme qué tanto les gustan estos Miss Stone o si no les gustan. Yo sé que a la mayoría no les gusta esta silueta, pero les recomiendo que la prueben si les da curiosidad porque es un diseño increíble. De verdad, se sienten muy muy bien. Y este año los Yeezy 500 High han sido mucho más destacables que los Low, por ejemplo. Los colorways que han salido han sido mucho mejores en los High que en los Low. Ustedes díganme qué opinan de estos Yeezy 500 High Miss Stone. Si quieren comprarlos, les voy a dejar el link en la descripción de StockX para que puedan hacerlo. Les llegan directamente a sus casas y de esta forma apoyan al canal. También las personas que se quieran unir a nuestro Discord privado llamado Lord Pedro. Bueno, nuestro servidor privado de Discord llamado Lord Pedro. Lo pueden hacer a través de Patreon. Les voy a dejar también el link en la descripción. Síganme en mi cuenta de Instagram en arrobalordpedro96. En mi cuenta de Twitch, lordpedro96. Y nos vemos hasta la proximini. ¿Qué coño? Si les gusta el video, denle like. Que esto nunca lo digo, pero yo siento que hay que decirlo de vez en cuando. Denle like y suscríbanse si quieren ver más contenido como este. Y pues ya está. Los quiero. Bye. Algo que se me pasó comentarles es que vienen con unas agujetas extra negras en caso de que a ustedes no les guste estas Infinity Laces. Y de hecho está chévere por si de repente alguno de ustedes llega a tener el mismo problema que yo. Que de repente sienten que una de las Infinity Laces de los dos pares está más corta. Entonces pues así las cortan y ya el par les debería quedar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!